¡Mascota! En como dice el dicho. Exactamente, familia. Y nos encontramos con Logan. Logan, te voy a hacer una serie de preguntas para saber y a ver si podemos averiguar quién es tu dueño. ¿Te parece? Ok. ¿Cuántos años tienes? Yo tengo un año cuatro meses. ¡Órale! ¿Y cómo te encontraron? ¿Te compraron? ¿Te adoptaron? Mis dueños me adoptaron. ¿Pero cómo, de la calle? No, una chica estaba dando en adopción perrillos huskies y ellos me escogieron y me llevaron a casa. ¡Ay, qué ternura, familia! Ahorita les vamos a poner fotito de Logan y todo. Oye, mi Logan, a ver, cuéntame, ¿cuál es la peor travesura que has hecho? Yo creo que fue cuando me metí al jardín cuando estaba lloviendo en lo de toda la casa y los sillones blancos. ¿Y qué te hizo tu dueña? Pues me regañaron y me metieron a una jaula. ¿Como castigo? Sí. Pues claro, mi Logan, es que también solamente tú vas, te revuelcas en el lodo y luego vas a la sala blanca. Sí. Oye, Logan, ¿crees que ya quieran saber quién es tu dueña? Sí. Pues familia, les presento a mi Moni de mi corazón. ¡Hola! Mi Moni hermosa. Oye, a ver, platícame. Entonces, ¿adoptaste a Logan? Sí, justo adoptamos a Logan. No esperábamos tener ningún perro, pero pues llegó a querernos y a dejar la casa con mucho amor. ¡Aww! Entonces, ¿nunca habías tenido perrito antes? No, nunca había tenido perro y mi papá no quería, pero Logan fue la salvación. Y tu papá ahora, ¿qué opina de Logan? Hijo, mi papá lo ama, lo ama, pero no le gusta que se suba a los suyones. Sí. No, y aparte son súper hiperactivos. ¿Lo sacas mucho a pasear? Ese perro está loco, o sea, de verdad lo sacamos tres veces luego a pasear y sigue pidiendo jugar. Y jugar y jugar, está loco. Ay, mi Moni, qué ternura, qué hermosura conocer a mi Logan precioso. Les vamos a dejar fotito, familia. Y pues nada, muchas gracias por estar aquí, Moni. No, gracias a ustedes y por invitar a Logan. Y muchas gracias por permitirnos estar más cerca de ti. No, gracias a todos.